Llega a la altura, vale. Bueno, Charlie, vámonos. A ver, si entonces que cantéis todos con nosotros. Nadie, nadie, nadie es igual. Todas, todos queremos libertad. Me dijeron que el mundo estaba lleno de gente, pero nadie me dijo que era gente diferente. A todos les tratan un trato diferente y a otros les dan un trato decente. Nadie, nadie, nadie es igual. Todas, todas, tengo libertad. Nadie, 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 nadie. Hay gente de colores y muchas religiones y siempre tendremos las mismas discusiones. Hay homos, generos, mil resoluciones y todos vivimos con las mismas escogordes. Nadie, nadie, nadie es igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!